Hola a todos, ¿cómo están? Hace unos días estuve en Ciudad de México, un lugar que hacía tiempo tenía ganas de recorrer, comí riquísimo, en la calle, en restaurantes, caminé un montón, visité lugares emblemáticos y se me vino a la mente esta empresa, Televisa, tan conocida en todo el mundo por sus novelas y otras producciones. Como entrar no es tan fácil, decidí buscar las casas de algunas de sus telenovelas más icónicas y muy conocidas, al menos acá en Argentina, y se las traigo para compartirles cómo están actualmente. Empezamos con la mansión del Olmo de la novela María Mercedes protagonizada por Thalía en 1992. Esta casa está ubicada en una zona residencial que se llama Lomas de Chapultepec. Por acá les voy a dejar escrita la dirección exacta. Es una edificación enorme que está tal cual salió en la novela. Yo caminaba, la miraba y se me venían a la mente diferentes escenas que por acá les voy a ir mostrando. Las intercalé en algunas partes del vídeo como para que vean que está idéntica. No cambiaron ni las plantas, ni los colores, absolutamente nada. Como se darán cuenta, está perfectamente mantenida y es una atracción en el barrio. Como es de muy fácil acceso, muchos fans o curiosos simplemente pasan a sacarse una foto y a revivir, aunque sea por unos minutos, esta ficción que fue la primera novela de la llamada Trilogía de Marías que recorrió el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo tampoco me podía ir de este lugar sin la foto del recuerdo, por supuesto. Seguimos recorriendo, nos tomamos un Uber y llegamos a Polanco, una zona que seguro muchos fanáticos de telenovelas reconocen por el nombre porque es bastante nombrada en todas las producciones mexicanas. Por supuesto, está llena de mansiones, edificios enormes, como por ejemplo este. Me dijeron que en esta calle, Lord Byron, está la Mansión Bracho. ¿Se acuerdan de la telenovela La Usurpadora? Así que vamos a caminar un poco a ver si la encontramos. La Usurpadora es una telenovela del año 1998 que rompió récords de audiencia en México y en muchos países de Latinoamérica y Europa. Estuvo protagonizada por la actriz venezolana Gabriela Spanik. En un principio, esta producción se la habían ofrecido a Thalía y como estaba de gira con su disco Amor a la Mexicana, no pudo aceptar dándole a Spanik su gran oportunidad. Lamentablemente la casa ya no existe, me dijeron que fue demolida en 2015, 17 años después de que se grabó la telenovela. Durante muchos años la casa permaneció abandonada hasta que un grupo de inversores la compró junto con otras viviendas cercanas para construir esta torre enorme que tiene viviendas particulares y oficinas. De todas formas el portón que se ve en el vídeo es exactamente por donde se ingresaba a la mansión de los Bracho. Acá también les muestro imágenes del antes y el después para que vean los detalles. Si bien toda la cuadra cambió mucho, sigue estando el mismo poste de luz y el árbol que aparecían en la novela cuando algún personaje entraba o salía de la casa. Y ahí también me saqué la foto del recuerdo. En 2004 llegó una nueva producción de Televisa que se convirtió en un gran éxito global. Rubí, una telenovela con la particularidad de que la protagonista no era la mujer buena y abnegada, sino la villana de la historia. Rubí fue protagonizada por la actriz uruguaya Bárbara Mori. En la historia el personaje creció en la vecindad de un barrio humilde que en la realidad de humilde no tiene mucho. Es una zona de clase media. Me hizo acordar al barrio de Caballito de acá de Buenos Aires. Se llama Colonia Scandón. La edificación permanece muy similar a la novela, solamente le cambiaron el color de la pintura. La gente de la zona sabe perfectamente que ahí se hicieron los exteriores de Rubí, por eso cuando te ven grabando se sonríen. Incluso los habitantes del lugar, muy amablemente, esperaron a que terminara de grabar para pasar a su casa. Después me dijeron que aún hoy el lugar es reconocido por muchos que paran a sacarse fotos y a recordar la historia de la descarada Rubí. Y hasta acá llegamos con este video. Les aclaro que para las telenovelas se usaron solo los exteriores, los interiores se grabaron en Televisa, en decorados, como suele pasar con todas las ficciones. Pero bueno, al menos por un ratito estuvimos en los escenarios donde transcurrieron estas tres famosas historias. Espero les haya gustado este video, si es así les agradezco por regalarme un like, compartirlo y si quieren suscribirse a mi canal. y suscribirse al canal para motivarnos a subir más contenido. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!